María Patiño siembra el Panic Cero con un desconcertante mensaje. Adiós a Sálvame. Un mensaje ha hecho que se arme la revolución. María Patiño compartía, a través de su cuenta de Twitter, una palabra de agradecimiento hacia sus tres programas, Sálvame, Socialite y Viernes Deluxe, y claro, sus seguidores se llevaban las manos a la cabeza. ¿Qué ha pasado? ¿Es esta una despedida de la presentadora? ¿Terminan estos tres programas sin previo aviso? Un mensaje que, sumado a los datos de audiencia que arrastra la cadena, han hecho saltar todas las alarmas. Eso sí, acto seguido Patiño ha querido calmar a todos dando una explicación. Ha sido un gran placer Sálvame, Viernes Deluxe y Socialite. María Patiño compartía este mensaje tras haberse puesto al frente de las emisiones de estos tres programas durante los días festivos de Semana Santa. Unas palabras que, la verdad, sonaban a despedida. Y así se lo tomaron todos sus seguidores. Necesito una explicación, escribía alertada una usuaria de Twitter. ¿Había decidido María Patiño cerrar su etapa en Telecinco así de repente? Ante el revuelo, era la propia presentadora la que quería aclarar el entuerto antes de que llegase a más. Doy las gracias después de trabajar toda la Semana Santa, afirmaba en su cuenta de Twitter. Queda Patiño parrato. Y por si esto no fuese suficiente, añadía, bicho malo nunca muere. Nada como tomárselo con humor. La presentadora tan solo se iba a coger unos días de descanso después de haber estado al pie del cañón durante el puente de Semana Santa. Un rostro imprescindible. Todos respiramos más tranquilos al saber que queda María Patiño para rato. La presentadora es, sin duda, un rostro imprescindible en Telecinco. Es imposible entender Sálvame sin su presencia y, desde luego, tampoco socialité. Siempre dispuesta a coger el testigo de Jorge Javier, María se ha puesto al frente del Dirac en las vacaciones del presentador, y lo mismo en la edición diaria tras la baja de Carlota Corredera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.